Deseando que Dios les bendiga siempre, les saludo a su siempre amigo, Rey Castillo. El día de hoy, 22 de julio de 2020, un día muy fuerte para mí, por decir, les apuntamos al patriarca de nuestra familia, mi abuelo, mi paterno. Bueno, a razón de ello, me atrevo a decir lo que voy a comentar. Estuve triste, desde que falleció mi abuelo, la sangre llama. Bueno, él me dijo, en la anterior ocasión, que yo intenté ser presidente municipal. Que fuera presidente municipal, lo intenté, no lo logré para que él me viera en vida. Ser presidente, porque él ya falleció. Y ahora, siendo un día lluvioso, que nos da fuerza e inspiración a quienes defendemos del campo, y digo mi frase, cuidemos el agua, no tiremos basura, y conservemos los bosques. Siendo un youtuber, en mi lema, me hicieron la propuesta de quién quiere ser diputado federal, y yo me anoté. Y esa es la gran noticia que tengo que dar en este momento. ¿Para qué? Cuidar el medio ambiente. Luchar por las injusticias. Siendo una persona que viene en clase sencilla. Muchas gracias por su amable atención. Hasta pronto. Que Dios les bendiga siempre. Si saldría bien, Kikita. Si se notó la lluvia. Gracias. 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 Gracias.